Ok, esta mañana recibimos un mensaje de parte de Dios y yo quiero ser fiel a este mensaje Dios me dio una exhortación esta mañana y me dijo muchos dicen amar mi presencia pero no pasan tiempo conmigo luego Dios me dijo otra cosa que me pegó duro al corazón me dijo muchos dicen que yo estoy en primer lugar en sus vidas pero no tiene tiempo para estar conmigo entonces hoy es el momento donde el Señor te va a confrontar te voy a traer un mensaje pastoral, un mensaje de exhortación así que abróchese los cinturones porque póngase casco porque la cosa va a quedar un poco seria hoy decimos con nuestros labios amamos a Dios, Dios está en primer lugar y no pasas tiempo con Él no oras, no buscas y más busca hasta que Dios te bendiga y cuando Dios te bendiga nos vemos esa no es la vida cristiana que Dios anhela para ti así que vamos a la Biblia Éxodo capítulo 16 ahora conmigo Éxodo 16 Éxodo capítulo 16 versículo 7 versículo 7 vamos a leer otros textos pero ahora enfocamos acá Éxodo capítulo 16 versículo de número 7 encontramos ok, dice así la Sagrada Escritura y por la mañana veréis la gloria de Jehová otra vez y por la mañana veréis la gloria de Jehová yo quiero que este sea un mensaje profético para ti por la mañana veréis la gloria de Jehová cuando usted abra tus ojitos mañana verás la gloria de Dios cuando usted abra sus ojitos a la mañana verás el respaldo de Dios y por la mañana veréis la gloria de Jehová sobre ti diga dos o tres personas por la mañana el Señor te quiere sorprender por la mañana diga, diga cuando usted abra tus ojos ya Dios va a ver preparado una sorpresa para ti yo lo creo así por la mañana veréis la gloria de Jehová Aleluya vamos al versículo 16 ahora capítulo 16 versículo 16 dice así esto es lo que Jehová ha mandado acerca del maná recoger de él cada uno según lo que pueda comer una gomer por cabeza conforme el número de personas de su familia tomaréis cada uno de los que están en su tienda de acuerdo a su cantidad y los hijos de Israel no lo hicieron así y recogieron aún más y otros menos lo medían por gorme y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer luego les dijo Moisés ninguno deje nada para mañana pero ellos no obedeceron a Moisés sino que algunos dejaron algo para el otro día pero crió gusanos dice la Biblia y apestaba y se enojó Moisés en contra de ellos versículo 21 lo recogieron a cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que salió el sol calentaba y se derretía di conmigo la mañana era el momento de levantar el maná cuando salía el sol se echaba a perder usted se ha hecho la pregunta ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿por qué me cuesta tanto buscar la presencia de Dios? una vida cristiana de valor una vida cristiana de compromiso o considerase cristiano no la persona que escucha músicas cristianas todo el tiempo no la persona que trae una Biblia en el Salmo 21 con la soca amarillenta ¿verdad? no, no se considera cristiana la persona que conoce algunos textos de la Biblia considerase una persona cristiana aquella que tiene un compromiso con Dios que lee la Biblia y que trata de vivir lo que la Biblia está diciendo estamos en un gran problema en la iglesia actual porque tenemos muchos cristianos pero pocos que dan ejemplo muchos cristianos de nombre pero pocos creyentes de fruto Dios no anda buscando árboles que trae hojas Dios anda buscando árboles que tengan fruto tener hojas significa tener aparencia aparentarse creyente aparentar está todo bien pero el Señor no anda buscando creyente que tiene hojas el Señor anda buscando creyente que trae fruto ¿y cuáles son los frutos? el amor el dominio propio la mansedumbre la templanza bendito es el nombre del Señor la fe la bondad si tú traes estos frutos gloria a Dios usted es considerado un buen cristiano pero si usted trae amargura rancó pelea disensión discordia envidia infamia calumnia eh lamento decirte usted trae muchas hojas pero trae poco fruto y este fruto que la Biblia está hablando nosotros necesitamos tener constantemente nuestra vida comienzo a decir que todo buen creyente tiene una vida de oración arrancamos así ¿cuántos acá oran? por lo menos 30 minutos por día levanta la mano no me mienta eh 30 minutos por día ok ¿cuántos acá oran? una hora por día levanta la mano uh ¿cuántos oran? dos horas por día dos horas solo falta alas para que sea un ángel ya hora dos horas por día uno solo ¿cuántos oran? por lo menos unas tres horas por día ya estamos en extinción o sea que lo máximo que a usted le toca orar son tres horas ahora la pregunta es ¿por qué te cuesta tanto orar? ¿por qué nos cuesta tanto orar? encontré algunos motivos que a lo mejor por eso te cuesta tanto orar primero uno deja de orar cuando ora mucho y no ve la respuesta el desánimo el desgano oro, oro y no ve el resultado mejor dejo de orar esa es la principal causa porque la gente deja de orar porque ora clama y no recibe pero tengo una buena noticia para ti todas tus oraciones están acumuladas en el cielo la Biblia dice pedir, pedir se usará buscáis y hallaréis porque todo aquel que pide recibe el que golpea la puerta si abre el que busca encuentra te estoy diciendo que ninguna oración tuya ha sido en vano pronto el Señor traerá respuestas sobre ti no fue tiempo perdido no fue palabras tiradas al cielo todas estas oraciones están en vigencia y Dios me trajo aquí para decir a alguien estoy por contestar cada una de tus oraciones pero no dejes de clamar no dejes de orar es lo que dice el profeta Jeremías clama a mí y yo te responderé y te anunciaré cosas grandes y firmes que tú no conoces no sea atrapado por el desánimo aunque usted no haya tenido la respuesta no significa que Dios no te está mirando el enemigo te quiere hacer creer que Dios no te escucha que el cielo no te ve porque si Dios te amase tú no estaría como está no estaría necesitando o necesitando como está entienda algo el hecho de que yo esté necesitado de algo no significa que Dios no me escucha significa que a pesar de que no me haya contestado hay un tiempo determinado en el cielo para todas las cosas la Biblia dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora yo creo que cada vez que usted ora no recibe sigo orando usted ora no recibe sigo orando creo que el diablo dice como puede ser que ella ora no recibe igual sigue orando aleluya es que yo determiné sé como Daniel yo no me levanto de la oración hasta no ver mi oración siendo contestada hay alguien esta noche que va a tener que abrochar los cinturones y decir no importa si Dios no me contesta yo seguiré orando un año dos años diez años pasaré la vida orando pero no voy dejar de orar mamá usted que está orando por su hijo no deje de orar es que pastor cada vez que oro él se pone peor cada vez que oro ella se pone peor el inimigo te quiera se cree que no va a funcionar pero si funciona no hay oración de una madre sincera que en el padre del cielo no la conteste aleluya algunos cuesta más que otros pero que responde responde aleluya hoy yo puedo decir que mi familia está en la casa de Dios mis hermanos están en la casa de Dios algunos le costó más otros le costó menos pero todos estamos porque la oración tiene poder no deje de orar no deje de orar no ve la respuesta pero no dejes de orar pastor se ha vuelto más difícil de lo que cuando cuando yo comencé a orar parecía fácil ahora que comencé a orar se ha vuelto imposible es ahí donde Dios te quiere cuanto más difícil esté más oración no se le va a echar y cuanto más oración no se echa más condición tiene de que Dios te escuche saque este desánimo saque esta flojera no es que ya me cansé de orar no dejes de orar mucha gente me pregunta hasta cuando debo orar hasta que Dios te conteste bendito sea el nombre de Jesús segunda causa porque la gente no ora porque no administra bien su tiempo se le pregunta usted ora es que no tengo tiempo usted ora es que no tengo tiempo no cuente mentiras usted sin tiene tiempo a ver a ver a ver cuantos acá siente que le falta tiempo levanta la mano nadie quien va a levantar la mano ahora cuantos acá siente que le falta tiempo para las cosas que hay unos días sinceros pastor no tengo tiempo para orar te dieron 16 horas hoy o la misma 24 que a mi te llego 12 horas nomas a mi me llego 24 hoy cuantas horas Dios te ha dado hoy o sea que el mismo tiempo que Dios me ha dado a mi te ha dado a ti cuanto acá tiene 24 horas en el día se fue la excusa yo acepto de aquel que diga no tengo tiempo porque Dios solo me dio 12 horas hoy ahí si vale claro pues no tengo tiempo porque Dios solo me dio 20 horas pero si Dios le dio las memba 24 a mi a ti todos tenemos tiempo ahora administramos ese tiempo como queramos usted sin tener tiempo nada más que no lo administra bien porque la gente no ora porque no administra bien su tiempo aleluya está más entretenido en el teléfono que en Dios está más entretenido en la televisión en las cosas de la vida que en el mismo Dios pasa horas y horas despierto a la madrugada pero no tiene el valor de pasar una horita a la madrugada para orar yo no te quiero caimar en el primer día de su visita a la iglesia pero tengo un compromiso con la verdad tercer motivo porque la gente no ora porque no encuentra el lugar adecuado usted puede orar en todo lugar claro que sí pero sería bueno usted tener un lugar para ir orar y buscar en mucha paz y mucha tranquilidad ahora un montón de mujeres de hermanas va a saltar y dice cómo puede orar si tengo uno agarrado por acá otro por acá y cuando digo voy a orar mamá mamá en la escuela en las tareas en la comida y el marido llega pesado y dice mira que no tenía mira la hora que se ha dado cuenta que soy profeta verdad todos tenemos las mismas 24 horas en el día y si usted todavía no encontró un momento un lugar adecuado para orar esta noche el Señor te está diciendo esta palabra te es necesario porque me estoy enfriando pastor porque te falta oración porque siento que me estoy yendo de la iglesia te falta oración porque no siento a Dios como antes te falta oración porque cuando usted ora el diablo si va y no tiene forma de caminar cerca tuyo creyente que ora es un creyente que tiene el fuego incendido en su vida aleluya cuando una persona ora ora el fuego del Señor está sobre ella y no hay forma que el diablo te ande dando vuelta esos malos pensamientos no te dan vuelta el pecado no te dan vuelta ¿sabe por qué? porque a las moscas no le gusta el fuego el pecado es algo sucio donde hay suciedad se atrae moscas pero donde está el fuego del Señor no hay diablo que aguante está cerca es por eso que a los creyentes de oración le cae pesado a más de uno a los hermanos que ora poca gente quiere caminar con ellos alamado es el nombre de Jesús poca gente quiere caminar con quien ora poca gente quiere juntarse con quien ora porque un hermano que ora no lleva problemas resuelve problemas un hermano que ora no lleva problemas resuelve el problema dime cuánto tiempo pasa orando y te voy a decir cuántos problemas tiene porque la persona que ora no vive conectado en esa tierra vive conectado en el cielo y si está conectado en el cielo está en un ambiente donde todo es posible aleluya yo voy a percibir en tu carita si usted ora o no yo voy a percibir en su carita si usted ora o no como es la cara de alguien que ora aleluya la casa se está ardiendo aleluya no tiene un beso amarillo gloria a Dios ahora como es la cara de un creyente que no ora esa hora me miro en la cámara y digo que hago ahí una persona que ora ora porque confía y quien confía su apariencia demuestra que confía cuando echaron a Daniel en el foso de la oliva no se cree que le estaba llorando cuando echaron Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego caliente no se cree que le estaba no no ella estaba que pasó papá que pasó que pasó usted que pasó no es que que miran tanto no no es que echamos tres pero vemos cuatro echamos tres pero vemos cuatro tranquilo el cuarto es el Hijo de Dios que camina con nosotros y lo hemos conocido a través de la oración te vengo a decir de parte de Dios la oración va a cambiar hasta tu carita la oración va a cambiar hasta tu forma de ver tu forma de hablar ora a Dios que la cosa mejora ora que mejora ora porque las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús necesitamos levantar una iglesia guerrera en oración la oración es el arma de todo creyente aleluya la oración es el arma del creyente pasó no tengo como no va a tener tiempo para orar y tiene tiempo para andar chusmeando la vida ajena es que cuando voy a orar no encuentro palabras ajá pero para hablar de la vida de los demás hasta muerde la lengua aleluya ay si un día usted con el mismo ímpeto que va a hablar de alguien vaya a la presencia de Dios ya veo a esas personas que tienen una mala noticia dice te cuento algo mira lo que me interesa ahora imagina si va a la presencia Señor aquí vengo a orar un ratito la cosa iba a cambiar iba a cambiar mucho aleluya no cuente tus problemas que no lo puedes solucionar cuente tus problemas Dios que todo lo puede hacer háblale con Dios Él es el que tiene la última palabra deje de andar llorando a la gente y comience a llorar en la presencia de Dios deje de andar reclamando a la gente y comience a reclamar a Dios porque el hombre te mira como hombre pero Dios te mira como padre y todo padre todo padre que mira a su hijo le mira con ojos y amor diga a la persona que tenga al lado hable con la persona correcta aleluya pastor porque me cuesta orar porque está en pecado y así es frío como suena el pecado te quita las ganas de buscar a Dios el pecado te hace sentir ay como voy a buscar a Dios si si no el cable está desenchufado la boleta está apagada hay luz hay una radio pero está desenchufada nunca va a sentir o se va a aprender quiero un consejito póngate a cuenta con Dios arréglate pida a Dios perdón por tus pecados arregla su vida delante de Él para que las cosas sigan fluyendo usted es como una radio la corriente es la presencia de Dios y el pecado es una mano que te saca te desconecta te desenchufa el Señor te está diciendo quiero que camines bien quiero que haga bien las cosas deje de andar pecando por palabras por pensamiento por obras es un momento de cambiar la vida por completo Dios no te quiere de a medias Dios te quiere por completo Dios no quiere un creyente por la mitad Dios no es carnicero que dice yo solo quiero el corazón Dios quiere el cuerpo completo no solo el corazón Dios quiere su alma su boca sus ojos sus pies Dios te quiere entero Dios no te quiere por la mitad Aleluya hay que soltar el pecado hay que abandonar lo que desagrada a Dios Dios es bueno porque me cuesta orar porque donde hay pecado la conexión está cortada tercero cuarto quinto bueno que usted quiera cuarto porque me cuesta orar porque usted no sabe cuánto le ha costado a Jesús no tuviste la revelación de cuánto le ha costado a Jesús conectarte directo con el Padre gente que no ora menosprecia el sacrificio de Jesús en la cruz gente que no ora rechaza lo que Cristo hizo en la cruz que fue conectarlo el hombre con el Padre otra vez ahora te quiero dar unos consejos pastorales para cómo orar primero nunca ore cuando usted esté cansado estamos programe un momento de oración la Biblia dice que el manar caía a cada mañana y acá te voy a instruir cómo usted debe orar la manera correcta de orar pastor yo no sé orar me enseña ok te enseño cómo orar correctamente primero la Biblia dice que el manar caía todas las mañanas todas las mañanas y cuando salía el sol quemaba el manar ya no servía lo derretía ya no servía entonces el manar caía toda la mañana y tempranito había que ir sacar el manar era pan del cielo es decir todos los días Dios tiene un manar un pan del cielo algo nuevo para ti pero usted tiene que salir de su casita a buscar ese manar salir de tu comodidad a buscar ese manar la Biblia dice que antes del sol salir acá en Argentina el sol sale como a las 7 8 ¿verdad? solo vas a ver que se levanta temprano por eso hay un montón que dicen hace rato no veo eso claro a las 12 te levanta en Israel el sol nace entre las 5 o 6 de la mañana ya hay sol ya hay sol por estar en medio oriente entonces ahí el sol más rápido entre las 5 4 y media 5 o 6 de la mañana ya hay sol entonces el manar tenía que ser levantado antes de salir el sol ¿a qué hora ellos tenían que ir? a las 5 a las 6 a las 4 el mejor momento para orar es a la mañana es cuando usted se levanta no es que pastor yo yo me levanto las entro a las 8 a trabajar entonces pongo el teléfono a las 7 45 ¿sabe qué usted está diciendo adiós? mañana no quiero hablar contigo por eso pongo esa hora no yo entro a las 7 a laborar entonces pongo el teléfono a despertar a las 6 30 ¿sabe qué está diciendo adiós? mañana no pienso hablar contigo ni si te ocurra me levanto tomo unos manos y me voy ¿cómo pretendes tener un día bendecido si no programó en su día hablar con Dios? el manar ayúdame Johnny el manar es una porción diaria que todos los días la Biblia dice que no podía guardar para el otro día salvo el viernes porque el sábado no podían trabajar entonces todos los días a la mañana llovía pan del cielo todos los días había una porción del cielo que caía y cada persona iba a tener que buscar lo suyo entonces todos los días viene un ángel de Dios y te deja una cajita con su porción diaria y la cajita dice Ronnie Oliver entonces yo voy a buscar que haya ahí adentro para mí aleluya me levanto tempranito ok esto es para acá esto es para acá esto es mío esto es mío me levanto y digo listo ya estoy listo para arrancar el día y todo lo que Dios te dio a la mañana es lo que usted va a necesitar durante todo su día Jesús se levantaba muy temprano no me cree habrá la Biblia ahí Lucas perdón Marcos 1.35 Marcos 1.35 vaya rapidito ahí Marcos 1.35 dice así levantándose muy de mañana dice así su Biblia si no está ahí mírelo acá levantándose muy de mañana siendo aún oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba estamos hablando del Hijo de Dios estamos hablando del poderoso Jesucristo que hacía Él se levantaba tempranito a orar yo me imagino que Jesús iba por su porción y decía papá que tiene para mí en el día de hoy y allí el Padre le decía hoy tengo para ti un ciego llamado Bartimeo que tú lo vas a sanar hoy tengo para ti un Lázaro que tú vas a resucitar hoy tengo para ti una niña que va a ser resucitada una mujer de flujo que va a ser sanada Jesús recibía su porción en la mañana y la utilizaba durante el día creyente que ahora temprano está listo para enfrentar el día la batalla del día y dice ok yo no sé lo que ven ese día pero ya sé que estoy preparado y es ahí donde nada te agarra de sorpresa porque cuando usted va caminando el Señor te va orientando te va diciendo va por aquí va por allá entra por aquí entra por allá vaya a tal lugar y usted comienza a sentir lo que tiene que hacer creyente que ora el Señor le guía al día pero creyente que no ora si lleva la sorpresa todos los días entonces usted se levantó no buscó su porción y ha salido así como si nada si es cierto tengo que orar es cierto tengo que orar buenos días Señor gracias por ese día amén a la hora del almuerzo gracias por la comida amén a la hora de la noche te bendigo por ese día amén una relación así no funciona se acuerda que una vida con Dios es una vida de relación de comunión dime cual matrimonio resiste con solo buenos días buenas tardes buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches esa es la relación que mucha gente tiene con Dios gracias por ese día buenos días gracias por la comida buenas tardes gracias por el día que tú me has dado voy a dormir buenas noches esto no es relación con Dios esto no es comunión con Dios es por eso que mucha gente que por no buscar su porción todas las mañanas no buscar saber lo que Dios tiene para eso toda la mañana viven perdiendo oportunidades te tocó una vez ir a algún lugar y decir mira vengo por tal cosa si hubiera venido la semana pasada llegaste tarde hermano no se cerró las inscripciones la semana pasada usted llega a la mañana y dice mira vengo por tal cosa ayer fue el último día lo siento ya no hay caso te pasó eso alguna vez porque en ese día usted no buscó su porción porque si hubiera buscado a Dios en ese día su corazón iba a quemar Dios te va a decir pasa por tal calle echa una miradita allá vaya a golpear la puerta vea si están listos los papeles intenta con eso hable por aquí hable por allá y ahí alguien te va a decir llegó en el momento mira justo hoy era el último día es eso lo que Dios está diciendo busque mi porción diaria Jesús se levantaba temprano Jesús se levantaba antes del sol salir y por eso tenía poder hablan los predicadores de esa iglesia a los salmistas a los obreros quiere tener poder el poder no te da youtube el poder no te da los likes el poder no te da los me gusta el poder no te da los aplausos el poder te da la oración el pan diario que usted le va a buscar a Dios déjame golpear un poquito un poquito más porque hoy está demasiado fácil los predicadores de antes sufrían golpeaban las manos en las casas los escupían le tiraban piedra agua caliente les perseguía les sacaba los perros para que salga corriendo los predicadores de antes los ancianos los misioneros que iban a los campos a anunciar el evangelio como iban bicicleta sulque caballo donde dormía cualquier lugar la mayoría de las veces adentro del templo que le daban muchas gracias hoy hay un montón de predicadores que los invitan le ponen un buen hotel le pagan los boletos le bendice cual es la diferencia que aquellos que padecían oraban clamaban buscaban y los de hoy a veces diez minutos antes de subir a la plataforma y estar diciendo que voy a predicar que voy a hablar el Señor te está diciendo valore aquel que pagó el precio para que usted esté donde usted está hoy valore honre a la presencia del Señor lea más la Biblia ore más ayune más busque más a Dios no viva una vida de a medias bendito sea el nombre de Jesús en Brasil hay una montaña de oración que va a crecer una montaña solo para orar es impresionante la cantidad de gente que sube a orar yo me acuerdo que los primeros pasos en el Señor era montaña 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 orando 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 orábamos toda la madrugada de las doce de la noche a las siete de la mañana ay que hablaba con Dios usted se dormía yo hablaba con Dios yo oraba yo clamaba yo buscaba y sabe que lo que yo oré hoy estoy viviendo lo que yo clamé hoy estoy viviendo que te quiero decir la oración de ayer quedó en depósito y hoy las bendiciones que están cayendo es resultado de aquella oración yo me acuerdo que la madrugada intera decía Señor si algún día me toque ser pastor tenía tres meses de creyente si algún día me toque ser pastor yo no quiero ser un pastor apagado yo no quiero ser un pastor aburrido yo no quiero ser un pastor que mienta predique la gente se duerma si algún día me toque ser un pastor deme de tu presencia de tal forma de tal manera que cuando comience a predicar haya un fuego en tu iglesia que la gente se levante que la gente reciba que la gente sienta tu presencia lo que yo vivo hoy es resultado de aquella oración he orado más de 10 años la misma oración más de 10 años la misma oración ¿cuál era? Señor que cuando toque el micrófono que tu presencia esté todas las noches mi oración fue la misma que cuando suba compartir tu palabra que cuando agarre el micrófono tu presencia inunde la iglesia todas las noches 10 años orando la misma cosa Señor cuando me toque predicar tu palabra y agarre el micrófono en el momento que se cambien los ambientes y hoy yo vivo eso hoy yo vivo eso hoy vivo el resultado de las oraciones hechas en la presencia de Dios en Santiago no hay montes no hay montañas de oración salvo allá cerca de Catamarca que muchas veces he ido a orar ahí o algunos de los obreros pero en casa fabricamos un monte de oración una montaña de oración en nuestra casa fabricamos una montaña de oración ¿cómo es esto? compramos una alfombra chiquitita pegamos unos cuantos arbolitos ahí y escribimos monte de oración ¿qué va a creer usted? Gabrielito todas las noches antes de dormir sube a la montaña para orar dobra su rodillita ahí está orando y está orando Lucas a la par de él dobra su rodillita y está orando esos días estaban orando allá estaba cientos voces allá arriba y yo subo estaba la mamá estaba Gaby estaba Lucas Davidito chusmeando ahí y yo me arrodillé y le pegué un ratito para allá un ratito para acá me metí ahí porque la alfombra era chiquitita el monte estaba lleno hermano y comenzamos a orar cuando ellos terminan de orar y me miran yo estaba llorando y dice va porque lloras y yo dije es que me emociona ver a ustedes tan chiquitito buscando a Dios orando a Dios clamando a Dios así me hacía hermanos no ponga excusa para buscar al Señor habla a las mujeres que están aquí ayude a su esposo a buscar a Dios usted no le va a ayudar diciendo vos sos un carnal ni ora no vos sos un pecador mira nunca te voy a orar no haga eso aunque usted vea profetiza y diga huesos secos oí la palabra del Señor cobra vida si usted solo agarra la Biblia cuando va a predicar usted está en problemas cuando se ve a tu marido y dice que hombre de oración y el va a decir quien anda aquí que hombre que mujer de oración te doy otro consejo cuando él le toca orar respétalo habla a los maridos que están acá cuando su esposa está orando respétala los niños andan la mujer dice voy a orar un ratito y los niños andan gritando por aquí papá papá anda a tu madre anda ya orando cuando debería ser lo contrario no le moleste mamá está orando no moleste a papá y está orando de hecho es el único momento que mamá y papá tienen paz verdad es muy importante que usted reserve un tiempo para estar con Dios que te parece crear una cultura de oración en tu casa que te parece crear una cultura de oración en tu mesa volvamos a los principios de la palabra volvamos a tener una vida en oración con Dios usted oraba más usted buscaba más y mira cómo estás ahora estás apagando la iglesia se enfrió usted se enfrió la iglesia sigue incendida no acá yo no siento a Dios como sentía antes a lo mejor te has acostumbrado a un ambiente de Dios a un ambiente lindo puro cambie la atmósfera de su casa es curioso que cuando vamos entrando a la casa hay una paz tremenda no es aquella sensación hay otra vez tengo que llegar en casa y cuando llego a casa que pelea que lío que porque oramos decimos y profetizamos Señor que tu paz vaya delante nuestro que tu presencia entre por nuestra casa Dios quiere cambiar la historia de tu hogar tu casa debería ser el lugar más seguro de la tierra tu casa debería ser el lugar donde más paz usted encuentra pero sabe por qué no pasa eso por las palabras que liberan adentro de su casa por las maldiciones que lanzan adentro de su casa cuando estás enojado y abre la boca y grita eso carga el ambiente de la casa eso carga la atmósfera de la casa haga una limpieza espiritual en su casita entre allá y diga Señor te pido perdón por cada mala palabra que hablé aquí te pido perdón por cada mal ejemplo que hablé Señor limpia esta casa que esta casa sea un pedacito del cielo en la tierra y usted va a ver cómo va a cambiar los niños ve cosas los niños sienten cosas hay que cambiar la atmósfera de su casa está conmigo Jesús se levantaba tempranito a orar el mejor momento para orar es a la mañana a la madrugada oh orar a la madrugada te quiero dar un segredo ore cuando nadie te vea Jesús dijo cuando te toque orar entra por tu casa cierre la puerta y que nadie te vea orar acá es fácil todos me están viendo quiero ir ahí en tu casa yo tengo la costumbre de orar cuando nadie me ve un secreto yo y Dios me gusta orar cuando nadie me está mirando clamar a Dios cuando nadie me está mirando cuando hay un silencio ahí me gusta orar aleluya pastor como vamos a ver si usted ora no ponga cámaras bendito Dios las cámaras son testigos de las oraciones de madrugada aleluya usted quiere una cámara para comprobar que usted está orando no necesita tranquilo los ojos del Señor te ve tú no necesitas cámaras Él te mira todas las noches todas las mañanas y Él sabe si usted le busca como corresponde o no te desafío iglesia a llevar una vida de oración una vida íntegra una vida de devoción de dedicación a Dios quiere ver las cosas cambiando para ti comience a orar no bajes los brazos por eso todos los martes hay guerreros acá orando con fe orando con fuerza y yo estoy seguro que los primeros que serán bendecidos son aquellos que están orando y quiero cerrar con eso todo lo que Jesús hacía era respuesta o resultado de su oración todo todo lo que Jesús hacía era respuesta y resultado de su oración sabe cuando su casa va a cambiar cuando usted ore más y reclame menos sabe cuando su marido va a cambiar cuando usted ore más y reclame menos sabe cuando su su economía cambia cuando usted ore más y reclame menos cuando voy a cambiar yo cuando usted reclame más no cuando usted reclame menos y ore más bendito Dios que te parece si usted hace un compromiso con Dios hoy de oración y diga Señor me comprometo a orar, hermano Dios te va a ayudar Él está interesado en escucharte a ti es por eso que usted pone el celular para despertar las siete y media y te levanta las seis me levanté las seis todavía me queda es Dios diciendo vamos te eche una manita te desperté más temprano una hora más temprano para que usted ore el despertador está, la alarma está las ocho y usted se levanta las siete de la nada, ya me va el sueño la madrugada mejor todavía ay yo creo que Dios te va a hacer perder el sueño ay yo creo yo creo que no sea un libro va a tener que caer la puerta se va a sacudir el perro va a ladrar pero que usted se despierta usted se despierta que usted ore usted ore y cuando usted comece a orar la presencia de Dios cambiará la atmósfera de tu casa aleluya gloria a Dios alguien que se ponga de pie en esta noche que se levante los guerreros de la oración que se levante la gente que clama a Dios que se levante la gente que crea en el poder de la oración gente que ora es gente poderosa hasta usted tiene poder yo tengo poder cualquiera que ora recibe poder el que ora tiene la presencia del Espíritu Santo el que ora los demonios se sujetan aleluya es por eso que cuando la gente está discutiendo y uno dice cállate la boca que me vas a hacer calla tú siempre pero hay otros que están peleando y te ordeno en el nombre de Jesús que te calle ese tiene autoridad porque ora porque clama porque te digo algo la oración es tan poderosa que andaba evangelizando a la madrugada en Brasil a la noche solo anda los que quieran hacer daño los perros y los que oran yo andaba evangelizando y entré a una calle para evangelizar cuatro perros me vino siguiendo pero mal ahí toreando dice usted verdad ladrando me vino me vino para morder me vino para morder me vino para morder en el nombre de Jesús salió como quemando salió como que salió como que le taqué una piedra un ladrillazo como que le quemé pero salió gritando funciona funciona hasta con los perros funciona de ese día nunca más tuve miedo de caminar que sea pitbull rottweiler no importa el poder de Dios a través de la oración funciona cuando yo vi esto suceder un día me paré me paré yo iba a un barrio vecino nuestro y toda vez que pasaba frente a un lugar escuchaba tambores gritos tambores gritos que raro y alguien dijo ahí es un centro un banda ahí es algo feo ahí es algo raro ajá fui pasando me paré en la puerta en la vereda de frente levanté la mano y dije se cierra en el nombre de Jesús se cierra en el nombre de Jesús se cierra en el nombre de Jesús y oraba se cierra cada vez que pasa por ahí se cierra en el nombre de Jesús que va a creer usted cierradito porque el que ora Dios le da autoridad donde está la iglesia que se va a levantar a orar y cuando usted clama Dios te va a llenar de autoridad de tal manera que si hay algún enfermo usted lo va a sanar por el poder de la oración si hay algún deprimido usted le va a orar y la depresión se le va a ir si hay alguien que está mal usted le ora y este mal este daño va a tener que salir porque el creyente que ora es el creyente que tiene autoridad alabado sea Dios te digo algo cuando usted ora mucho los vicios no te puede agarrar aleluya aleluya me acuerdo salí del mundo yo era tenía problemas con el alcohol me gustaba mucho tomar pastor si y de la noche a la mañana tenía que salir del mundo a entregarme a Cristo entonces pasaba cerca de mis amigos que estaban tomando tocando porque tocaba música yo tocaba zamba zamba brasileira estaba tocando y pasaba por ellos ellos tomando festejando y yo miraba así decía en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y el cuerpecito en el nombre de Jesús la primera semana ay como tenía que orar papá escuchaba mira toda la vida en la calle en la música en el alcohol con amigos y toda la vida la primera semana que me entregué a Cristo pasaba cerca de donde estaba el cuerpo se movía solo y yo decía Señor Señor ayúdame que cuando paso cerca de eso mi cuerpo tembla por ahí miro el alcohol y he estado así no quiero eso ayúdame y cada vez que me sentía tentado oraba 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 que va a creer usted para la gloria de Dios nunca fui al mundo nunca regresé al mundo nunca abandoné la presencia de Dios yo puedo decir con toda la certeza yo no me aparté de la presencia de Dios porque la oración me mantuvo de pie la oración me mantuvo de pie si alguien está pasando por tentación por peligro y tiene miedo a caer ore que hago Dios que hago ore métete de lleno y la oración busque a Dios y el Señor va a sacar la tentación de su vida los vicios de su vida porque donde hay alguien que ora no hay demonio que permanece aleluya levante su manito al cielo apunte dos o tres y diga tienes que orar más tienes que orar más diga, diga tienes que orar más tienes que buscar más a Dios tienes que buscar más a Dios tienes que buscar más a Dios deje de esa vida cristiana floja y ore más ¿cuántos tienen negocio? aquí levanta la mano negocio algún negocio ok usted va a hacer esto toda la vez que usted entra a su negocio usted va a abrir la puerta y va a decir este negocio está bajo la bendición de Dios y voy a vender todo lo que yo proponga aleluya porque el Señor está y comienza a orar y comienza a bendecir ¿cuántos son empleados? levanta la mano empleados ok y usted entra en su trabajo y hay un ambiente raro ¿verdad? pesado como que usted ya va a entrar así en el nombre de Jesús todo bicho raro que hay aquí fuera en el nombre de Jesús este es mi lugar de trabajo y voy a trabajar en paz toda obra contraria fuera en el nombre de Jesús y usted va a ver como la oración va a cambiar el ambiente como la oración va a cambiar la atmósfera y va siguiendo la oración funciona la dispensa está vacía la heladera está vacía cuando usted llega a la casa usted va a hacer abre la dispensa y la heladera y dice están con sus horas contadas te voy a llenar te voy a llenar vas a ver te voy a llenar te voy a llenar haga eso y usted va a ver como la provisión de Dios va a venir ahora para venir a la iglesia nos arreglamos nos alistamos entramos al auto no arranca no arranca no arranca y justo he puesto el auto del frente al otro así que no puedo sacar ni uno ni otro de la nada se apagó y no anda y no anda yo hice así ahí te quedas pero voy a adorar a mi Dios voy a buscar a mi Señor no sé qué voy a hacer para que funcione no me importa yo voy a seguir orando voy a seguir adorando porque un creyente que ora nadie lo detiene nada ni nadie lo detiene si usted ora hermano usted será invencible aleluya hay gente más inteligente que usted más calificado que usted pero Dios te puso en lugares que otros mejores no están ¿sabe por qué? por tu oración cerré tus ojos un minuto quiero ora por ti gracias Dios por esa iglesia he sido fiel a lo que tú me has hablado Señor no saqué ni ayandí absolutamente nada lo que me pidiste que hablara yo hablé ahora te toca Espíritu Santo haz tu obra transforma convierta despierta a los que están apagados en la oración avive el fuego que se está apagando en la vida de ellos que sean creyentes de verdad no diamedias en el nombre en el nombre de Jesús no i no i no i no i no i CC por Antarctica Films Argentina